Imagina un juego en el que debes elegir entre una cosa horrible y otra aún peor y en el que puedes hacerle daño a tus seres queridos, pero lo peor de todo es que lo que elijas sucederá en la vida real, hoy te traigo el resumen con spoilers de elige o muere o cursor como fue llamada en Inglaterra. En una casa madre e hijo están discutiendo mientras el padre está en un cuarto que tiene un computador antiguo, de pronto en el compu empieza a escribirse solo lo que hace el tipo, que si agarra la botella o la deja e incluso la etiqueta de la botella cambia, le dice que mire atrás y cuando él lo hace y no encuentra nada, la etiqueta de la botella dice el juego le pone lecciones que debe hacer, al principio son cosas básicas como si quiere las luces encendidas o apagadas, pero luego le pregunta si la oreja de ella o la lengua de él, él no entiende eso y por eso no elige, pero al salir del cuarto descubre que el juego eligió por su cuenta y su esposa le ha quitado la lengua a su hijo, en la habitación el juego dice que el nivel 1 se ha acabado y que el juego continuará mañana. Tres meses después conocemos a Isaac, él es un técnico de computadoras y diseñador de videojuegos, él está diseñando un personaje cuando llega Kyla, su amiga, ella también es aficionada a las computadoras, pero lastimosamente las cosas están mal para ella pues su madre está muy deprimida después de que su hijo y hermano de Kyla muriera ahogado y no tienen dinero para pagar la hipoteca, es por eso que Kyla trabaja en un edificio de la compañía Kidmet, pero es un trabajo medio extraño porque tiene que limpiar todos los días un piso que siempre está vacío, limpiarlo a pesar de que allá a ese piso no va absolutamente nadie, pero bueno, recuerden esa empresa Kidmet porque luego vamos a hablar de ella, Isaac quiere en un futuro tener una compañía de videojuegos y espera que más adelante Kyla trabaje con él, ellos empiezan a limpiar el desorden del apartamento de Isaac y Kyla encuentra un cassette de un videojuego y dice que hay un premio si logras terminarlo, Kyla llama al número y Robert Enland, que si no reconocen el nombre es porque aún no lo ven con el maquillaje y sus manos de cuchillas, él dice que depositen el código de ganador para reclamar el premio, Isaac se emociona porque Robert es una eminencia en terror, ellos deciden jugarlo ya que el dinero del premio les puede ayudar mucho, se pone en una cita en un café en la noche para jugar el juego, Isaac se entretuvo tanto que la dejó plantada y al final no fue al café, ella aburrida y sola decide probar el juego y ver de que se trata, al abrir el juego sabe que está en un café y le pide que elija entre café o pastel, nótese que la mesera está muy lejos, ella escribe café y de la nada la mesera se lo sirve pero si estaba en la quinta porra, luego todo lo que dice la mesera se empieza a escribir en el juego, el juego le pregunta que si se toman una pausa, ella cierra la pantalla y se transporta a otro mundo donde vea a su hermano que le dice elige o muere, Kyla asustada dice que es mejor pausar, entonces la mesera empieza a tirar los vasos y a romperlos, el juego le pregunta que rompa más o que limpie, ella elige que limpie y la mesera empieza a tomar vidrio por vidrio y metérselos a la boca, masticarlos y tragarlos, bueno ustedes ya saben que sucede si alguien llega a hacer eso, se corta toda la boca, la mesera no puede detenerse por más que ella quiera y lo intente, Kyla va a ayudarla pero el dueño del café que estaba hermiendo se atraviesa para impedírselo, ella la quita del camino y va a ayudarla pero poco puede hacer mientras la mesera se sigue tragando los vidrios rotos, el juego le dice que ya superó el nivel 1 y que mañana a la misma hora deberá jugar el nivel 2. Kyla despierta y cree que todo fue una pesadilla, solo un mal sueño, pero que va, la policía está en la sala de la casa y quiere que ella declare sobre lo que pasó en el café, pero la madre dice que está durmiendo y al fin no la interrogan, al otro día Kyla le dice a Isaac todo lo que vio y lo que pasó con el juego, pero el obviamente no le cree nada, dice como va a ser posible que las decisiones que tomas en un juego repercutan en la vida real, ella enojada se va de ahí, cuando está en el trabajo es hora de jugar, de la nada aparece un computador para que ella juegue, le dice que está en una torre y que le queda una vida, la madre la llama y le dice que hay ratas en la casa y el juego la pone a elegir donde debe refugiarse su madre, ella le dice a su madre que se vaya para la sala y le escribe al juego, bueno la sala, pero el juego decide enviar la rata a la sala y así, ya sabiendo que ella elige el movimiento de la rata, la envía al baño y le dice a su mamá que se vaya para la puerta y salga del apartamento, pero la rata sale del baño y poco a poco atrapa a la madre, el juego le dice que elija si la rata derriba la puerta o la mastica, ella escoge que la mastique y le dice a su madre que la única oportunidad de que se salve es que salte por la ventana y ella lo hace, el juego dice que ha superado el nivel y que mañana a la misma hora volverán a jugar, ella enojada patea el computador pero llega su jefa y la ve destruyendo lo que cree es de la empresa y la despide, ahora se preguntarán si la madre saltó por la ventana en la vida real y la respuesta es si, pero está viva y en el hospital, ella va a su casa y descubre por sí misma que efectivamente había una rata y que todas las decisiones fueron reales, incluso en la puerta está escrito lo que ella decidió, con las pruebas va donde a esa que ahora si le cree y deciden esperar hasta las 2 de la mañana para que empiece el juego ellos deciden ver el código fuente del juego pero ven que es muy normal, mientras esperan que sean las 2 de la mañana se ponen a comer comida china y reírse, o sea en serio están pasando por todo esto y deciden reírse y tirarse la comida? En fin, para fortuna de todos nosotros ya son las 2 de la mañana, el juego carga y quieren ver el código fuente que cambia pero está encriptado, Isaac ve que todo lo que él hace o piensa lo escribe el juego, él los pone a decidir pero no lo hacen y un sonido aturde a Kyla, parece que aún tiene más vidas, luego los pone a elegir entre dos puertas, ellos se acercan a las puertas para tratar de saber que hay detrás de ellas, detrás de la puerta azul una niña susurra muere, es así como elige en la roja, al entrar Kyla empieza a ver a su hermano muerto quien dice que quiere ir a nadar y termina llegando a la piscina donde se ahogó su hermano, ella sale corriendo a buscar a su hermano pero terminan separándose en medio de una densa neblina, el niño le dice a su hermana ahora si me vas a ver y de pronto Isaac es atacado por el hermano muerto de Kyla, ella los encuentra a los dos inconscientes y el juego le pregunta si prefiere salvar a Isaac o a su hermano, ella escoge a Isaac que al fin y al cabo está vivo pero es atacada por su hermano muerto y para librarse de él tiene que asfixiarlo a su propio hermano y así es como terminan ese nivel, en la mañana Kyla nos revela que por culpa de un descuido de ella al no vigilar a su hermano fue que el pequeño se ahogó, era algo que sólo ella sabía y el juego lo utilizó para hacerle daño y que ella tuviera que eliminar a su hermano con sus propias manos, Isaac le recuerda que en los 80 había juegos de decisiones que se hacían por teléfono, a través del sonido del tono cuando primías el número el juego sabía que decisión habías tomado, en esa época a través del sonido del tono pudieron hackear el juego y es lo que planean hacer, descubren desde donde se ejecuta el juego y van a una vieja fábrica donde encuentran un VHS de 1984 donde un hombre explica que existe una maldición pero que no saben de donde viene, lo que si saben es que los símbolos de la maldición afectan la realidad y que cada uno significa algo, fuego, agua, sangre, etc. y que en el juego existe el que maldice y el maldecido, entre más sufrimiento se provoque al maldecido el que maldice tendrá más recompensas, este tipo fue el que llevó la maldición al juego y nos demuestra que si hace sufrir a alguien el jugador se verá recompensado como cuando el hace que un hombre se coma su propio brazo, él se lastima y mientras el otro más se come el brazo, él se va curando. Los chicos deciden hacer trampa pero el juego los descubre, el hombre del video dice que no pueden hacer trampa en su juego y por más que no sean las 2 de la mañana los pone a jugar, atrapa a Isaac y le pregunta a Kyla si quiere adelantar o retroceder, cuando ella adelanta empieza a salir de la boca de Isaac cinta de cassette, el tipo sufre demasiado y Kyla no sabe qué hacer, no sabe si hace más daño rebobinar o adelantar, decide adelantar a fondo pero lastimosamente no fue una buena idea pues Isaac termina sufriendo más y más y más con cada rebobinación hasta que al final termina muriendo. Luego el juego le dice que llegó al último nivel y que debe vencer al jefe, le da unas coordenadas y ella decide ir hasta allí, las coordenadas son en medio de la nada, al llegar allí recibe una llamada de su madre, cuando contesta descubre que en realidad no es su mamá sino un hombre que la ha estado molestando hace mucho tiempo y es el que le vende sustancias a su mamá, la ha extorsionado e incluso le ha dicho que le paga por estar con ella, bueno en fe, la llamada no dura mucho y Kyla se adentra en el bosque descubriendo una casa, cuando la recorre encuentran en el comedor a tres personas, ¿se acuerdan de la familia que vivimos en el principio? Pues son ellos. Madre e hijo no la están pasando muy bien, él nos revela que coleccionaba cosas de los 80 y así fue como encontró el juego, pero cuando él estaba en el segundo nivel el juego le dijo que le sacara más copias, este tipo ha estado haciéndole daño a su familia con tal de que él esté bien, recuerden que entre más torturen al otro más se beneficiarán y es así como él está también, ella le revela que el juego la envió allí para pelear con él y empiezan a luchar, él le rompe un plato a ella pero el que sangra es él, es decir el daño que le hagan al otro lo sufrirán ellos mismos, la madre descubre eso pero el hijo no, les dejo la escena. Por más que él haya degollado a Kyla el primero en morir es él, por ende Kyla gana la batalla, la mujer la saca del agua y la ayuda a curarse, es ahí cuando Kyla recibe la notificación de que ha ganado el juego, ella quien ya sabe cómo funciona y descubrió en qué código está encriptado lo diseña a su propio gusto y lo usa para vengarse del hombre que la ha estado molestando y que le vende sustancias a su mamá, obligándolo a estampillarse contra un montón de jeringas, recuerden que entre más sufrimiento genere ella más se va a beneficiar, es por eso que sus heridas se curan. Luego ella recibe una llamada de Kidmet, la empresa donde ella trabajaba, revelando que este hombre, el creador del juego y que vimos en la cinta de VHS está vivo y es el dueño de la empresa, él la felicita por ganar el juego pero que aún no ha terminado y que para seguir gozando de beneficios debe hacer más daño a muchas otras personas, ella dice que solamente le hará más daño a quienes se lo merezcan, dejando la posibilidad abierta para una posible secuela. Hasta aquí el resumen de Elige o muere, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen, no olvides suscribirte.